Bienvenido a FETLABEL. Bienvenido a FETLABEL. Se un video en creol que tiene un resumen en español. Es un video en creol que tiene un resumen para ustedes que hablan el español. Hoy es 6 de diciembre. Van ya 340 días del año que terminará en 25 días. Felicidades ustedes que cumplan año hoy. Dios les bendiga. YouTube acaba de felicitar FETLABEL por sus logros de mil horas de vistas en dos semanas. Nos dijo que a la gente les gustan nuestras historias. Ellos van a gustar más nuestro libro de 365 santos. Esperamos. Estamos buscando colaboradores. Contáctenos si quieren participar. Estamos en la segunda semana de Adviento. Año C. Es el día del microondas. Día de Disney World. Día de San Nicolás. Día del descubrimiento de Haití. San Nicolás nació en el año 270 y falleció en el año 6 de diciembre en el año 343. Lo llaman San Nicolás de Mirre ya que nació en la ciudad de Mirre en Turquía de hoy. Lo llaman también Nicolás de Bari ya que fue allí que enterraron sus huesos en Italia. La fiesta se celebra en las iglesias occidentales el 6 de diciembre y el 9 de mayo según el calendario gregoriano, Se dice que Nicolás fue obispo en la ciudad de Mirre en Turquía y que tenía buen corazón. Hizo varios milagros para salvar a niños y a otras personas en peligro. Por eso, él es al origen de lo que llamamos hoy San Nicolás o Santa Claus o Sinterklaas. Se celebra en varios países de diferentes maneras, tales como Alemania, Polonia, Países Bajos, Albania, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, especialmente en los estados donde hay muchos alemanes. San Nicolás es el patrono de la Universidad de Valladolid y es protector de los niños y de las vírgenes. Haití fue descubierto el 6 de diciembre y Cristóbal Colón bautizó el lugar donde había llegado como Mol San Nicolás. Ofrecemos más detalles en creol sobre este tema. Hasta mañana, si Dios quiere. Si quieren, pueden seguir escuchando la versión del creol. Denson ahi. Hablando el 좀 más a su nombre. No me ayuda. Happy Wishful Twenty-D Guan Ordon, Al especial, no me apañía el amor dentro de las vírgenes. Mal quite la ses vírgenes cuando campan. designs... Intener史 human, ni las vírgenes cuando es fuera la mente. Sé que contamos la vida de la tierra para alemane unas puomas. Por Jésus Cristo, entre ellos le rey, pero no Libre la vida, por lo que va a ser rey, no Pi, plus, dos, yo, y montré, yo, pude vivir Pude caer y vivir, ensemble a todo el rey, no Alagame, con el clavo de menú, muéreme si no, se va a besar y pido Ni son los cielos, ni de son suratá, por lo que no, y yo, pude vivir Pude caer y vivir, en el rey, no Alagame, con el clavo de menú, muéreme si no, se va a besar y pido Ni son los cielos, ni de son suratá, por lo que no, y yo, pude vivir Alagame, con el clavo de menú Na 25 jo, bienveni na Fet Label Bon fet no, tout kap selebri aniversen lesans no Fet Label kontan rezultat, yo toub komanse bali Mil heur de ta, moun gade vide yo no Nan, de semen selma Yo felicite Fet Label, yo di nou, moun yo remen istwa yo Tout gloa, pou bon die Mesi, sen yo tou Apil moun, nou panse apil moun ap remen Liv 365 sen an tou Nan ap chèche sponsor pou nou ka pibli el Si ou interese, kontakte nou Nou nan dezyem semen tan lavan l'egliz la Ane C Sejounen nasyonal, Microwave Sejounen Walt Disney World Se denye jo, an nou ka, fet li miye juif yo Se fet, sen Nikola de Bari E nap reflechi tou sou fet dekouvet d'Aiti Nap koupe kout met na makout Sen Nikola te fet 15 mars, ane 270 Li te kite sa 6 december, ane 343, ane 73 an Li te re le Nikola de Mir, paske li te fet na vil Mir An Turki, Jodia Li te re le Nikola de Bari Paske se na vil Bari, an Itali Yon goup moun tal re ante re zoli Kretien Oksidantal yo sellebre se Nikola Chak 6 december e chak 9 me Tapwe kalandriye Gregorien ya Tandis ke Kretien Oryantal yo sellebre li Chak 19 december Selon kalandriye Julien ya Fet, sen Nikola fe te tou patou nan le monde Men li plis populer, kilturel, ke religye Sen Nikola plis pase pou yon bien fe te Yon bishop ki te gen bonke Se la tradisyon E se la la tradisyon Tonton Nwèl la soti Tradisyon Sen Nikola Santa Claus la Sinterkala se la Gen plis yon le jen ki eksplike Koman sen Nikola te yon papa bonke Premierman li te ede Troya papa Ampeche pitit yo Prostitue Padra li te voye Troya sak la jan mounen Devan pot yo Pou yo te peye Pou ampeche sa Dezemman li te kalme Yon tampet Pou li te sove Troya soldan Yo te voye Nwèye Enjisteman Troya man li te resisite Troya ti medam Yon mal fek te te touye Pou li te kapab Vanvyan yo E katryeman Li te fe tombe Yon piebwa Kote Yon demonte Abite Fet Sen Nikola Fete an gran jan Sitou Na kominote Kretyen Libane yo Palestinyen yo Kit se katolik Ou bien Ortodox Sou bien Armenyen Gen apil kote Yon konsidere Fete sa Pi importan Pase fete Nwèl Dayef E fete Sen Nikola Se yon fete Ki vin Ananse Fete Nwèl La An Almay E apoloy Ti me se yon Degize yon An Evek Pou yo Mache man de la jan Pou pov yon An Ukren Jou Sen Nikola Ketou Timoun sou bisket Pou konen si yon te kompote Yon Bien ou pa Tou depan si Tonton Nwèl Pa mette An bazoye yon Bon ou mauve kado Ou bien Si li Pa pote Anyen men pou yon Alon nou di Tonton Nwèl Men se Se toujou Sen Nikola Nan peyi ba Yon rete Tan Sen Nikola Avek Kek brech Zeb E kek Kawot Pou cheval Li Daye se La vey Fete Sen Nikola Moun yo Pataje kado Ankre yo O Zetazini Ti moun yo Ap veyye Ki kantite Lajan Mounen Sen Nikola Ap mette Nan soulye yon Plize Albane Bay Sen Nikola Telman Importans Yon rey Chen kolè Se sou Non li Yon Semate Yon di Eske Mapwe Sen Nikola Tako nou Ta di Ton ekraze Vye PTG A verite Avant Fete La Albane Yon Fete Abstine Se Paman Je Vyen Men Je Fete La Yon Tuy Yon Mouton Invite Ap Pil Moun Ep Yon Pataje Sou Se Pou Sen Nikola Ede Ou An Bilgari Yon Rele Fete Sen Nikola Nikou Den Yon Preparé Yon Kro Feste Kote Yon Manje Pwasson Avek Pen Beni Yon Profite Selebre Tout Non Ki Gen Rappor Avek Nikola Nikolay Kolio Nikolina Neno Nenka Nikoleta Nina Etc An Beljik Yon Selebre Sinter Klas Yon Rete Ap Tant Sen Nikola Kapvini Sous Lame Kapvini Mette Kado Na Soulie Yon Men Ki Kapvini Pou Pini Timoun Ki Male Lve To Sen Nikola Se Patron Vil E Bari An Itali Kote Li Te Antere Kona Kona Mwame Mwame Yo Fè Yon Defile Batiman Sou Lan Mer Pou Sélébre Sen Nikola E Fèt Fèt Yon Leli Festa A Mare Sen Nikola Se Protekte Timoun Ak Fifi Vyej Genk Kote Jou Fèt Sen Nikola Medam Ki Vle Jwen Yon Mare Konale L'Eglise Epi Yon Fè Set Tou Yon Poto L'Eglise La Sen Nikola Se Patron Universite Valadolid An Espay Se Patron Yon Vil Toupre Bet L'Eglise Ki Gele Beyt Jala Vil Ou Bien Eta Os Etaz Uni Ki Gen Apil Alman Nayo E Bien Yon Fete Angra Jan Fèt Sen Nikola Takou Milwaukee Wisconsin Evans Vil Nan Indiana Cincinnati Nan Ohio Fredericksburg Nan Texas Nyon Port Nyons Nan Vejini Saint Louis Nan Misuri E Petersburg Nan Pennsylvania E Sete Tout E San Ote Gen Po Saint Nikola Nan Pretoune Nan Ti Moman Po Refleksyon Sou Dekouvet Da Iti Nou Kwennen Istwa Deja Christof Kolon Te Soti Soti An Espaye Nan Tet Yo Ekspedisyon De Tro Bato La Pinta La Nin Ya La Santa Maria Le Te Kite Espaye Depi Vandredi 3 Out 1492 Yote Yote Pase Wout Yote Tap Fera Tap Mene Yote Douat Ozen Kote Yote Tap Ajwen Bon Jan Epis Apre Apil Angwas Sou La Mer Kote Maren Yote Men Deside Pro Kole Christof Kolon Epi Pou Yote Retoune Yote Vine Wè Sinyal Ki Montre Yote Kapab Rive Sou La Ter Yote Rive Nazile Bwana Hani Nan Bahamas Jou Kite 12 Oktober 1492 Yote Rê Lê Lê Dile San Salvador Paske Yote Bon Dye Te Sove Yote Depi Lê Sa Dekouvet Sou Dekouvet Yote De Bak Kiki Ba 26 Oktober E Se 5 Decem Yote Rive Bon Haiti E Yote Desen Ate Le 6 Decem 1492 Jou Fet Saint Nikola De Bari Se Konsa Yote Bat Tize Kote Yote Rive A Mol Sen Nikola Depi Le Sa Sete Yon Paj Distoy Kite Kite Sete Kri Pou Nouvo Monde La E Pou Haiti An Patikulye Nan Paj Distoy Sa Nap Jwen Ap L'informasyon Nap Pwete Kote Kolon Sa Yote De Bak Ya Te Rele Haiti Kis Ke Ya Boyo Kote Te Gen Avion 10 Mil Ta Inos Ou Ara Wak Ke Kolon Yote Rele Indien Paske Yote Pansye Se O Z Yote Rive Se Sen Kasi Ki Tap Dirije Popelasyon 10 Mil Moun Sa E Yote Moun Sa Yote Pezib Kolon Yote Elimine Tout Kasi Kyo E Yote Fonse Indien Fè Gwot Travay Nan Titan Ki Pat An Pil E Bien Tout Indien Yote Mori Par Yote Pansye O Kipe Tout Zile Haiti Ke Yote Antre Le Ispanyo La Nen Apati De 1625 Lote Européen Takou Franse Yote Bokanye Flebistye Yote Debakke Nan Zile La Toti Aset Yote Antre Nan Pei Ya Yote Komanse Bay Pan Yote Telman Pompie Espan Yote Oblije Sinye Traite De Rizwik Avec La France Ki Te Pataje Zile Ispanyo La An Depati Yote Tien Pou La France Ki Re Le Sendomen Lite Le Sendomen Konne Al Re Le Hayti E De Tien Pou Pan Yol Yo Ki Se Republik Dominic Kän Jodi Ya Komedien Yote Fin Mori Kolon Yote Tal Chache Zanset Yote An Afrik Po Vim Mete Yote Nan Esclavage Po Travay Gratis Pou Yote Telman Profite Kantite Esclav Yote Vim Plis Pase Kolon Ak Mil Yote Na Kolon Por ejemplo, en 1789, hay 500,000 esclavos para 32,000 blancos y 28,000 latos. Esto es la razón de que, con un buen tratamiento, la causa de la esclavidad comenzó maravillosa y comenzó la revolución Aïcién. Por ejemplo, la revolución era la revolución para la independencia de los Estados Unidos. Así que, con un buen tratamiento de la Francia de los Estados Unidos, como la Francia siempre tenía problemas con el espíritu, que se llevó a la Francia de los Estados Unidos en 1795, con el espíritu, se llevó a la Francia de los Estados Unidos en 1795. Así que la Francia tenía todo el día. Pero en febrero de 1944, la República Dominicana se hizo el día. Así que la Francia se hizo el día de la República. En realidad, la Francia se hizo el día de la Francia. En realidad, la Francia se hizo el día de la Francia. En el libro que yo escribo sobre la Francia, que se hizo el día de la Francia. En realidad, la Francia se hizo el día de la Francia. En realidad, la Francia se hizo el día de la Francia. Se hizo el día de la Francia. En realidad, la Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia. La Francia se hizo el día de la Francia.